Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar cómo enviar la pantalla inalámbricamente desde un teléfono LG a cualquier televisión con Smart TV. Esto va a funcionar en la mayoría de teléfonos ya que prácticamente todos van a tener la opción de Miracast y cualquier televisión con Smart TV ya que todas van a tener la función de clonar la pantalla. Puede ser que en algunas televisiones haya que activar la función a mano pero por ejemplo en Samsung que es la que estoy utilizando yo no hay que hacer nada directamente ya simplemente la televisión está lista para recibir la señal. En los LG vamos a tener dos opciones para clonar la pantalla. La más rápida es bajar la barra de notificaciones y tenemos ahí la opción de compartir pantalla pero si vamos a los ajustes tenemos que entrar en dispositivos conectados el que tiene el símbolo de bluetooth y también tenemos ahí la opción de compartir pantalla. Si entramos está desactivado entonces al activarlo en este caso como ya lo tengo conectado anteriormente a Hola Televisión automáticamente ya se me conecta por lo que voy a desconectarla y así vamos a poder ver todo el proceso desde el inicio. Lo primero que podemos hacer en esta pantalla como podéis ver es cambiar el nombre del dispositivo en este caso el del teléfono. Este es el LG Velvet entonces si queremos podemos poner el nombre que nosotros queramos y así lo tenemos mejor localizado. Y ahora está buscando dispositivos y en este caso me detecta mi televisión y otra televisión de Samsung también de 32 pulgadas. En este caso pues ya lo que tendréis que hacer es activar la opción de mirroring en vuestra televisión para que os aparezca aquí vuestra televisión. Ahora simplemente pulsamos y en la televisión ya me va a aparecer la imagen del teléfono. Como podéis ver ahora tengo la imagen del teléfono y todo lo que voy haciendo en el teléfono pues lo hace en la pantalla de la televisión también. Va con un mínimo retraso como podéis ver pero se puede hacer cualquier cosa podemos entrar en el navegador de internet podemos entrar en youtube o sea cualquier cosa que volvamos a hacer en el teléfono lo tenemos disponible también en la televisión. Si entramos en una aplicación y la ponemos en pantalla orientada en horizontal la pantalla de la televisión también se va a voltear en horizontal. Entonces por ejemplo si entramos en uno de mis vídeos vamos allá a ver cómo ganamos en Warzone. Entonces si pulso para verlo en la pantalla como podéis ver automáticamente se ha rotado para que pueda verlo. En el teléfono también lo mismo se ha rotado la pantalla y vamos a poder ver vídeos películas o lo que sea en modo horizontal. Esto va a servir para cualquier tipo de aplicación que se vea en horizontal como vídeos, juegos o cualquier cosa. Para jugar no va a ser la mejor opción porque como podéis ver pues lleva un poquito de retraso entonces va a ser muy difícil poder jugar en la pantalla así de esa manera pero si queréis también se puede hacer. Y luego en el teléfono vamos a tener aquí una bola para hacer varias opciones. En esta bola verde de aquí si pulsamos nos aparecen varias opciones. Detener compartir, mantener pantalla activada, ajustar el tamaño a la televisión o desconectar. Si le damos a detener compartir pues efectivamente se detiene pero sigue conectado en este caso. O sea no hay que volverlo a conectar. Entonces ahora si le doy iniciar a compartir veis que es súper rápido y enseguida se ha vuelto a coger. Luego si le damos a lo de mantener la pantalla activada esto lo que va a hacer es que cuando el teléfono se queda en en stand-by la pantalla de la televisión se va a mantener encendida o se va a mantener apagada. Entonces aquí lo que va a ser interesante es si vais a ver una película y solamente la queréis ver en la televisión pues lo ideal es que le deis a que se apague la pantalla porque así el teléfono está totalmente apagado y vais a estar simplemente viendo la pantalla de la televisión y no se va a estar gastando tanta batería del teléfono porque la pantalla va a estar apagada. Y luego tenemos la opción de ajustar el tamaño a la televisión que esto realmente no es muy bueno porque si le doy como podéis ver se hace súper comprimido en la televisión y la verdad que no se ve nada bien. Esto realmente no sé para qué está pensado porque es un poco raro. En el teléfono se queda ahí una barra negra arriba y abajo y no vamos a poder manejarlo todo completo en realidad. En la televisión va a ser más ajustado pero no le veo ningún sentido tenerlo así ya que si queremos realmente ver un vídeo en la televisión al rotar el teléfono ya se va a poner de forma horizontal con lo cual realmente no va a ser necesario. Y por último tenemos la opción de desconectar entonces simplemente si le damos ya lo desconecta por completo como podéis ver desaparece el icono verde de la pantalla y no es lo mismo que la de detener el envío que hemos visto antes porque en el de antes seguía el icono aquí activo y simplemente al darle ya se ha vuelto a conectar. Así que nada espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.